¿Qué tal amigos de La Esquina Azul? Mi nombre es Gladys Trujillo. Una semana más en Hablemos de Vox para repasar un poco sobre lo que ha sucedido en el mundo del boxeo en el último fin de semana. Pues bueno, dos oportunidades de buenas peleas, bueno, una más que otra, se cayeron. La de Mikey García contra Sergey Lipinets. Esa pelea iba a ser por el título de peso súper ligero de la Federación Internacional de Vox en poder de Lipinets. Pero sucede que se lesionó y pues no podrá pelear contra Mikey García. Para mí este es un hecho lamentable porque eso retrasaría la potencial pelea de García con Linares. Se suponía que después de esta pelea y la pelea que va a tener Linares el 27 de enero contra Mercito Gesta, deberían empezar las negociaciones para el combate unificatorio entre García y Linares. Pero al retrasarse esta pelea muy probablemente se vaya a retrasar un poco más y vaya a ser a partir de medio año, quién sabe. Pues para mí es una cosa pues lamentable el retraso de la pelea de García. Y que además pues pretendía un título en otra división, no se va a poder y pues ya veremos qué sucede con esta situación. También la pelea del Alacrán-Berchelt contra Kirishian Mijares. Yo creo que está bien que Mijares ya no vaya a participar en esa pelea porque realmente a pesar de que tiene una racha positiva en peleas de peso súper pluma, no creo que Mijares esté en este momento al nivel de Berchelt. Además de que hay pesos plumas naturales que tienen, o sea para empezar tienen alineado a Miki Román. Igual no sería como muy recomendable, no sería una buena idea que Román tomara la pelea porque tiene poquito que venció a Orlando Salido. Entonces, pero sí se me hace como que no estuvo chido que programaran antes a Mijares que a cualquier otro que estuviera en mejor nivel para boxear. Pues no se va a dar la pelea, también se retrasan los planes para Berchelt con respecto a su defensa obligatoria. Y pues bueno, eso es lo que pasa cuando se presentan lesiones o cuando ya los contendientes no se quieren presentar. Pues nada, se pierde uno de boxeo, de ver a buenos contendientes en la televisión. También el fin de semana, Errol Spence derrotó a Lamont Pearson por knockout técnico. Creo que Errol Spence ha sido un boxeador de buena calidad, pero que ha pasado no desapercibido, pero sí ha mantenido un perfil bajo ante los medios. Creo que no se le ha dado como la difusión suficiente respecto a la calidad de boxeo que maneja. Es un gran boxeador, tiene buenos recursos, es interesante de ver, es muy preciso, tiene un boxeo muy limpio, muy interesante de ver. De repente es de los que si ve que la pelea no va ni para atrás ni para adelante, arriesga un poquito, lo suficiente como para dar espectáculo, pero no tanto como para que se le vaya la pelea de las manos. Entonces creo que eso es bueno de su parte, porque no nada más se preocupa por salir a ganar, sino también por ofrecer un espectáculo que desquite el precio de los boletos que se adquieren para entrar a verlo. Bueno, Barry Bajita a la mano ha estado estableciendo su propio estilo, su propio legado y hace verlo igual de interesante como Kurt Turman, como Sean Porter, por decir algunos, que han sido un poquito más beneficiados por la atención de los medios, pero creo que tiene la calidad para enfrentarse a cualquiera de ellos. Y les digo, es un boxeador que se ha visto serio frente a medios, pero ya dentro del cuadrilátero ha hecho una muy buena declaración sobre quién es Aaron Spence como boxeador. Bueno, son cosas que sucedieron el fin de semana. Yo me ausenté algunos días, entonces los deja uno solos y empiezan a hacer su cambiadero de cosas. Yo regresé de donde andaba y me entero de estas cosas y me quedo así. O sea, qué onda, fueron tres días, me voy más tiempo, entonces quién sabe qué hubiera pasado. Se hubiera caído hasta la década de lo contra Golovkin, yo creo. Pero bueno, ya estamos de regreso. Les recuerdo, mi nombre es Josiela Distrujillo, ustedes hablemos de Box de la Esquina Azul. Espero sus comentarios, sus opiniones, sus aportaciones, sus argumentos, el debate y todo lo demás. Les agradezco mucho y hasta luego.